Verá, ojalá te vayas a invierno, verá, tú me abandonaste como un niño, verá, yo por eso yo te canto así. Verá, ojalá te vayas a invierno, verá, tú me abandonaste como un niño, verá, tú me abandonaste como un niño, verá, yo te digo yo por eso, tú me abandonaste como un niño, verá, yo te digo yo por eso.